1, 2, 3 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 3, 4, 6, 8, 10 Vivo perdido mi corazón, lo destrozó una mujer, la mujer y que yo quería. Esa mujer me engañaba, me juraba y me mentía, me hizo diez mil promesas. Y solo me dio falsidad. Ay, qué desgracia tan grande es estar enamorado. De una mujer embustera que nos haya emborratado. Sería mejor estar muerto que vivir tan amargado. Música Miguel Pachón, y nos fuimos, la potencia popular. Música Y bueno el pecho, lo querido que me dejó. Música Las cicatrices que no se borran y nunca la vivan. Música